This is insane, you're saying things I can't explain I know where your heart is, where you wanna be So why do you keep testing me? It just isn't worth my time To try to make you believe me Hola quemochitas y quemochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos marrones Así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún videito Y también pueden activar sus notificaciones Para que así Youtube les avise cada que yo suba un video Y de esa manera ustedes no se lo pierdan Y puedan realizar estos maquillajes ustedes solitas en sus casas Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Voy a estar utilizando la paleta de Coral Pop Sojade Y voy a estar tomando la sombra marrón Voy a estar colocando el marrón aquí Este maquillaje es una técnica brasileña Que está de moda, así que sí espero que les guste Así que nada más aquí le venimos comiendo Y vamos comiendo hasta más o menos aquí Vamos a difuminar esto Poco a poco lo vamos subiendo hacia arriba Voy a agarrar un poquito más de sombra marrón Y vámonos a venir a difuminar en esta parte de aquí Con la misma brocha Está más o menos pues aquí chicas Voy a tomar la sombra amarilla Bueno, ahora voy a estar colocando lo que es la sombra de transición En toda esta parte En toda esta parte nomás un poco Difuminamos bien Y listo Aquí también Bueno, con una toallita desmaquillante Voy a estar Limpiando toda esta parte Un poco Ahí lo limpian bien Bueno, aquí agarran un poco de corrector Y nada más empiezan a darle Un poquito más de forma solamente Y en forma de una bolita Le aplican más corrector Para que se vea súper blanquito Y así la siguiente sombra Pues agarre mucho mejor Luego solo tratan de quitar el exceso Del corrector Para ya poner la siguiente sombra Voy a estar utilizando esta sombra de aquí Un poco anaranjadito este color Bueno, naranja o naranja o no Pero tampoco es blanco La cosa es que lo vamos a poner ahí Voy a estar tomando este color de aquí Luego con otra brochita Voy a estar colocando este color Que es un poquito más este ¿Cómo les digo? Más o menos así Traten de difuminarlo Súper bien esta parte Para que así no se mire tan marcado Así que le da una difuminada Lo ponemos hasta por aquí Más, más, más Está más o menos ahí Ahora voy a venir con mi brocha Que estaba aplicando la sombra Marrón Voy a estar poniéndolo aquí La sombra marrón otra vez Como este Sellando esta zona Y aquí dando profundidad un poco Que esa sombra la voy a traer Así Bueno, más o menos así Bueno chicas Ahora voy a utilizar este glitter de aquí Que este de aquí es más dorado Y este aquí un poquito Como que no tanto Hasta tiene un destellos Es un dorado Pero es bien bajito Así que ese color Lo voy a estar colocando Aquí chicas En toda esta zona Luego lo quitan Ya lo que pues no pegó Y si quieren pues lo aumentan También Lo que en algunas partes Pues no había pegamento Y no pegó nada Y bueno Ya quedaría más o menos así Chicas Ahora me voy a hacer El otro ojo Y regreso Bueno chicas Voy a estar utilizando Las pestañas Shibuya Estas de aquí Chicas Ya me puse las pestañas Ahora voy a utilizar El primer de Botsuo Para cubrir los poros Y también para que Así dure más el maquillaje Así que me pongo Estas dos gotitas Y nomás lo paso Por todas estas zonas Aquí Y por aquí Voy a estar utilizando La base de Colourpop Voy a usar nomás Ese poquitito De base Así que Me voy a dejar La base Por todo A estos lados Y listo Ahora voy a estar Utilizando Lo que es El corrector Para cubrir Las ojeras Aquí también Aquí Y aquí Toda esta parte No sé No sé La verdad Si Pues con estas cejas Quedan Este maquillaje Pero ya que terminé De hacer otro maquillaje Con estas cejas Dije Voy a aprovechar Y voy a hacer Pues otro maquillaje Ahora Luego veré A ver como quedó Bueno Bueno ahora Con polvo Translucido Voy a sellar Todo lo que es La base Y el corrector Chicas Todo por aquí Por aquí Todos los lados Y listo El polvo suelto Que utilice Es este de aquí De RSMA Voy a estar tomando Este color Amarillito Esta sombra amarilla Lo voy a colocar Aquí Al comienzo Solamente En estas dos partes Y ahora Voy a estar tomando Este color de aquí Bueno ahora voy a estar Aplicando Esta sombra Aquí En toda esta parte Ahí Listo Bueno chicas Y voy a aplicar Un poquito De sombra Marrón oscura He agregado Un poquito De sombra marrón Aquí En mi ojo Marrón oscuro Para que se vea Un poquito Más oscura Esta zona De aquí Bueno chicas Ya me puse Máscara Como pueden ver Queda así Es que me pongo Mil camadas Para que se puedan Notar Mis pestañitos Ahora vamos a Hacernos el contorno Un poquito Por aquí Por aquí La verdad es que Si me encantó Este look Con los colores Así pues Diría otoñales Porque está bien Otoñal Pero Si quedó Súper bonito Así que Por aquí También Nos ponemos Un poquito De contorno Por aquí Y pues Listo Y ya Quedamos Un poquito Para la frente Voy a estar Usando Un poquito De rubor Que es Un meloncito Un meloncito Y aquí también Listo Y ahí ya quedamos Con este look Que he quedado Perrón Si me gusta Como se ve Esta paleta Es de iluminador De aquí chicas De Fukajure Aquí Y Y un poquito Pues aquí Ay ya por fin Acabamos con el maquillaje Chicas Listo Ya Brillamos más que el sol Con esto Bueno chicas El labial que he utilizado Es de la paleta De Anastasia De labiales Es este color De aquí Ahorita no sé Si dejarlo Pues así como Está ese color O ponerle un poquito De Para que se baje El color un poco Pero pues no sé Bueno chicas Ya antes que me olvide Por último Pongan un poquito De iluminador En esta zona De aquí Para que Bueno Un poquito Se vea más bonito El maquillaje Pero ya Y bueno mis Quimochitas Espero que si les haya gustado Este maquillaje En tonos Otoñales Podrían cambiar Los tonos Pues con colores Que a ustedes les guste También Para realizar Este maquillaje Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba También compartir Este video No se olviden Activar sus notificaciones Para el siguiente maquillaje Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!